Me he preguntado por esto y vamos a hablar un poquito de Bestiario, ¿vale? El juego de rol que está haciendo el Juste, con más gente, evidentemente Y que lo está petando, pero petando a lo bestia en Kickstarter Empezó hace un par de días, en dos horas Consiguió los 50k de financiación que pedía Y lleva ya 105.000 pavos 2.700 personas y le quedan por delante un mes entero, ¿vale? Este juego lleva tiempo ya desarrollándolo De hecho, ha enseñado un montón de cosas Previas al trailer del Kickstarter y demás Animaciones y todo esto Y vamos a ver un poquito el trailer Y vamos a comentar un poquito que tal está a priori, ¿vale? Yo solamente he visto el trailer, no he visto el Kickstarter como tal En cuanto a la explicación del juego O los tiers, no los he mirado, sinceramente Pero me apetece bastante Echar un vistacillo al asunto, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta, la verdad Así que vamos a ver primero el trailer Y luego seguimos con la página de Kickstarter Venga, vamos a verlo A ver cómo pinta esto Ya os digo, es un RPG inspirado en persona Y los RPGs de Playstation 1 Vamos, según la propia descripción de la página Con ilustraciones de personajes del eulogio Isaac Sánchez Ideado por, como digo, el Yuste Que imagino que todos conoceréis a Yuste, ¿no? Es un tío que hace streams de maquillaje aquí en Twitch por las mañanas Y es bastante, bastante ambicioso empezar con un puto RPG Como primer juego Pero a priori Tiene bastante O sea, va bastante bien enfocado, la verdad Va bastante bien enfocado Vamos a ver primero el trailer Luego lo vamos comentando, ¿vale? Porque tiene, digo, una pinta bastante, bastante buena Las cosas como son Obviamente se ve que está verde Porque el juego sale en 2026, ya os digo, ¿vale? En animaciones, pues bueno, son un poquito Pochillas, hay efectos gráficos que petardean Esto es una... Es que no es ni una alfa Esto es una cosa muy, muy preliminar Pero ya apunta a maneras, ¿eh? Ya apunta a maneras, sobre todo en la parte Conceptual Que vamos a ver ahora, ¿vale? Detalladamente Me encanta que la presentación de la quimera esta Sea, literalmente, la animación de cualquier RPG De la historia Pero no acercándose Cámara temblando O sea, han pillado bien las referencias Bastante, bastante bien Vale, y el logo mola bastante, por cierto, ¿eh? El logo mola bastante Por cierto, también tengo una cosa Me parece un poco, eh... ¿Cómo sería esto? Egocéntrico por parte de Juste Ponerse a sí mismo como personaje controlable Al lado del perro, ¿eh? O sea, el nota este Pero bueno El juego pinta bien Vamos a ver un poquito el Kickstarter Que nos cuenta, ¿vale? Dice Descubre un RPG original Inspirado en la saga Persona Y los clásicos de PlayStation 1 Ambientado en una España mitológica Bueno, una España de criaturas mitológicas Etcétera, etcétera O sea, los monstruos van a ser Los monstruos van a ser Eh... Pues los gamusinos Eh... Los... Es que no sé qué criaturas mitológicas hay en España Pero hay unas cuantas, ¿no? Por ejemplo Los otakus también seguro que están como personajes Etcétera, etcétera Como digo Llevan 100.000 pavos ¿Vale? Llevan 100.000 pavos Y pedían solamente Tengo en cuenta La ambición del proyecto 50k O sea que Ojito Poquita broma con esto Porque esto va bastante en serio También es cierto que Este juego lo saca Federico34 Eh... En Kickstarter Sin la visibilidad que tiene el Juste Y esto no lleva ni 10 euros O sea, seamos realistas Que al final No solamente es que tenga Una buena pinta que la tiene Sino que evidentemente Eh... Tener detrás a un streamer Que tiene 5.000 personas Todos los días de media Viéndole por las mañanas Pues obviamente te ayuda, ¿no? Eh... Pero bueno Aquí están los tiers O los stress goals Por cierto Mazmorras Eh... Campaña de Dungeons & Dragons Eh... Social links adicionales Minijuegos Rocklight Nuevas cinemáticas Vale, esto será lo que harán Imagino Si consiguen Alcanzar una cifra concreta, ¿no? De hecho Veo que aquí el tier De las voces en castellano Es a futuro Y yo creía Que esto estaba puesto Como juego base De hecho aquí lo ponía, ¿no? Dice Las voces estarán en inglés Y o español Y compatible con Steam Deck De hecho me parecía Una puta locura por esto Porque es que de base Ya planteaban el Kickstarter Que iba a estar en inglés En español En francés En alemán Italiano Japonés Y chino Y las voces en ambas cosas Y veo que aquí lo han puesto ahora Como un tier Lo cual no sé si Lo han cambiado o no Podría ser que lo hayan cambiado Podría ser No lo sé De cualquier manera Esto como dice Happy Lenny Sale en dos años, ¿vale? Sale en dos años Esto sale Bueno, mínimo Se han puesto mucho margen De maniobra ¿Vale? Muchísimo margen De hecho tres años en realidad Porque estamos en febrero 2024 Y esto sale en 2026 O sea, tienen todo 24 Todo 25 Y todo 26 Esto va para muy largo ¿Vale? Muy, 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 muy largo Entonces Veremos, ¿no? Dice Bestiario Es un RPG por turnos Bueno, un emocionante RPG por turnos Ambientado en la mitología Y el folclore español Lleno de sorpresas Y pueden llamarlo NRPG Pues no sé Tú sabrás Es justa Inspirado por los clásicos japoneses Y la saga persona Combina turnos dinámicos En una aventura madura Y emocionante Y es una oda Aquellos tiempos maravillosos Que disfrutamos con Los JRPG Jugando miles de horas Hasta ahí Se nota bastante Un poquito la influencia, ¿no? Dice La historia de bestiarios Se ambienta en España Tras la pandemia Un grupo de cazadores Debe resolver un bestiario sobrenatural Y luchar contra enemigos Inusuales Y bestias Para proteger el mundo De una nueva amenaza El viaje Será en torno a 30-40 horas Para complecionistas O sea, para que quieras Haga al 100% 30-40 horas Y visitaremos Muchos lugares de España Y Europa En un misterio Para descubrir Bueno, historias Pa, 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 pa Yo personalmente Creo que esto es un poco Ambicioso de más O sea, no voy a engañaros Me parece que es Ambicioso de más Pero creo que la forma más O cómo decirlo La única forma de que hagas Algo grande Es que tengas ambición Si fuera una Visual Nobel Con el mismo concepto De una España Con folclore y tal y cual Y no tuviera Mucha más ambición Que esa Sería un poco Me Pero hay que ser Ambicioso para Tirar para adelante O para estrellarte Eso ya se verá Pero oye A priori Bastante bien Como os decía Hacer un RPG Encima un RPG Todo guapo Lleva su tiempo Su dinero Su inversión Su equipo Y este juego Pues bueno, a ver La parte buena Es que Gran parte del equipo Por lo menos La gente que conozco del equipo Que no es mucha Pero los que conozco del equipo Son gente Muy apasionada del género De hecho Seguramente Ahora mismo El Just estará jugando A presión A3 en su casa O sea, quiere decir Es gente a la que le gustan Los RPGs Y ha jugado un montón de RPGs No conozco a todo el resto del equipo Pero bueno Evidentemente Posiblemente Lo sean también ¿Vale? Dice De la Puerta del Sol de Madrid A las montañas de Asturias ¡Hola Asturias! Podemos encontrar Criaturas mitológicas Como Brujas Gnomos Hadas Ángeles Y otras Incluyendo los Ojancanos Urcos O Scornaus Me siento muy poco español Porque no sé quién son estos bichos Pero bueno También es cierto Que no soy yo Un gran estudioso De las criaturas Del folclore español Más allá de los gamusinos Y los canis ¿Vale? Pero bueno Referencias Bestiario se inspira En franquicias de RPGs populares Como Persona Final Fantasy O Grandia Nuestra meta es incorporar Elementos de estas Sagas Y aportarle Un poco de personalidad Epicidad Y profundidad de combate En la parte estética Es reminiscente De Mega Man Legends Legend of Dragon Y otros RPGs Que cuentan con un Precioso estilo 3D pixel art Esto no sé muy bien A qué se refiere Pero bueno Y aquí pone alguno Referentes Que son Mega Man Legends Of Dragon Papapapapa Pipipipipip Hasta ahí Todo concretamente Explicado Luego los protas Vale Axis Soldado Es un Un mago Y un cazador De bestias Tampoco voy a profundizar Mucho en los pasajes Porque la verdad ya se verán en el juego Luego, Lareth Soldado Es el hermano, no, perdón La hermana de Axis y su protegida Y luego tenemos A Alfredo Alcaraz Que literalmente es Ejuste, Ejuste hace Muchos meses Y ahora tenemos a Un perro, que es majete La verdad Bastante majete, la verdad Y luego los mitos, tenemos a Boo A Diablillo, a Cuelebre, a Yalga Y no sé quiénes son los demás, de hecho aquí conozco al Cuelebre O sea, es que me siento súper fuera de la De la De la mierda esta del lore español, eh Tendré que buscarme algún listado De mitología española No sé, que estoy muy perdido Vamos a lo importante, ¿vale? Vamos a lo importante, el combate Es un sistema Dinámico y basado en turnos, ¿vale? Para hacer una acción Que se refiere en la línea de tiempo O sea, se separa por dos tipos ¿Vale? Como comenta aquí Hay una barra blanca Que muestra los iconos del personaje Y el icono de actuar ¿Vale? Cuando el icono del personaje Llegue a la barra blanca Puede ser elegir su acción O sea, va avanzando en la barrita Hasta que llegue al punto De actuar, digamos Para hacer la acción El personaje tiene que ir al límite Es decir, irá probabilizando Como digo, en plan Línea de tiempo Dice Esta parte de la acción De tu personaje Puede ser cancelada Por el ataque de un enemigo Lo cual está guay Lo cual está guay Dice Así que ten cuidado O sea, es interesante Bastante interesante El punto de De partida Del sistema de batalla Básicamente Y aquí me voy a explicar Un poquito más en profundidad Las cosas, ¿vale? Me gusta muchísimo O sea, insisto El juego está en un proyecto En un periodo Muy preliminar Muy, muy preliminar Pero me gusta mucho El concepto de que sea Un juego basado En la mitología Folclore españoles Y el interfaz Sea un libro Con marca páginas O sea Está bastante guay El interfaz Es muy básico Y seguramente Imagino Lo harán más Más appealing Digamos Que esto que está ahora mismo Que está como en preliminar Pero mola el concepto Del marca páginas En el libro De la mitología Está chulo Está bien pensado ¿Sabes? Está bastante bien pensado La cosa como son Luego tenemos aquí La interfaz, ¿vale? Dice Al contrario que otros juegos Besteria no usa Un sistema de maná O puntos de magia Al contrario Lo que tiene son Calldowns Es decir Los turnos Tienen un tipo de regeneración De forma que cada acción Tenga sus consecuencias Interesante ¿Vale? Bastante interesante Habrá también Abilidades de reacción Que permitirán hacer Combos En este caso Se activarán Tras estas condiciones Y harán O darán efectos adicionales ¿Vale? No está mal O sea Tiene cositas Que están bastante bien pensadas ¿Vale? Luego En lo que respecta Al terreno Tiene diferentes condiciones Esto lo hemos visto Por ejemplo En juegos de estrategia Por turnos Tipo Disgaia O Final Fantasy Tactics Etcétera, etcétera Donde estar en una altura Te da ventaja Sobre los que están debajo O estar detrás de un sitio Te da ventaja Porque estás bloqueando El ataque Etcétera, etcétera O sea Está bien ¿Vale? Tienes que adaptarte Un poquito al entorno Para poder hacer cositas Lo cual está Francamente interesante Luego La exploración Es de momento De lo que han enseñado La parte que más Me gusta Es la parte que más Me gusta Porque lo veo Como ya Bastante terminado O sea Le queda muchísimo Insisto ¿Vale? Pero lo veo Como ya Casi un juego final Lo cual está Bastante Guapo La estética El rollo otoñal Está bastante chulo La verdad Bastante Bastante Chulo Aquí explico un poco Las diferentes criaturas Modelos de personajes El mundo de bestiario Aquí También referencias A nivel de pintura Elementos sociales Porque como dicen Se inspiran en la saga Persona Y esto Obviamente Tienen que Cogerlo de allí Dice que podrás Desarrollar Tu relación con los personajes Para avanzar en la historia Para Entrar de forma más profunda En el asunto Y que sea un tema Social Esto a mí Precisamente Me da mucha pereza Pero si lo hacen De forma que sea Más o menos llevadera Pues bueno Se puede Echar un vistacillo O si lo hacen Me gustaría que fuera Algo casi opcional Es decir Si quieres hacerlo bien Y si no Pues no pasa nada Y el juego te pone Unas estadísticas En plan preset Que no tengas Ni siquiera que Comerte la cabeza Aquí de hecho pone skip O sea que imagino Que puedes saltarte A los diálogos O esas partes Dios lo quiera Pero bueno Aquí habla de que hay que hacer Para derrotar A las criaturas malvadas Hacer misiles secundarias Hacer miniojuegos Y tal, tal, tal Pues hay que interactuar Con otros personajes El arte ¿Vale? El arte Dice que son modelos 3D Pintados Al estilo pixel Al estilo la época De Playstation 1 Tipo Mega Man Legends Legend of Dragon O Breath of Fire 4 Que han sido usados Como inspiración Y si El chinchón Es un minijuego Aparentemente Dentro de este Juego ¿Vale? Dice El equipo El equipo al completo Está trabajando duramente Para hacer que los modelos 3D Y los escenarios Tengan un Aspecto Como Muy de esta época ¿No? Muy mezclando Fondos pintados Con iluminación en tiempo real Que le aporte belleza única Dice que es un gran desafío Pero Que al mismo tiempo Será bastante O sea Una gran recompensa ¿No? O sea Que estará guay En ese aspecto Y que digamos Aparte del equipo ¿Vale? Isaac Sánchez Lo logio ¿Vale? Es el responsable De El aspecto De los personajes El diseño de los Monstruos Entiendo también A través de la parte visual Digamos ¿Vale? Luego están Jesús Sotermin Y John Romero Que son los 3D and pixel artists Respectivamente Y habla de También Ana Solana Que ha trabajado Pues detrás de las cámaras ¿No? La música es de Carlos Romero Y Enoch Benítez Carlos no sé quién es La verdad Enoch Si lo conozco Es streamer Es de los que se hizo La no hit De Sekiro Con pazos En su momento Y creo que hizo La banda sonora Para otro juego español Hace poco Que no recuerdo Cuál es ahora mismo Pero creo que Ya ha metido mano En otro juego Ah bueno Miento Está haciendo el de Eric El de Leyendas de videojuegos Farlands También está haciendo La banda sonora A él Vale Y la música No suena Vale De eso vamos a ponerla Vamos a poner la música Del juego A ver como Como suena Voy a subir el volumen Un poquito Para que usemos Este Battle concept Ojo eh Que buen rollito Suena muy guay Si Y creo que Los coros Los he hecho Yo usted Vale Bueno bueno Bien 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 Suena bien Suena bien Suena bien La verdad es que Suena bastante guay Así que Mis diez Mis diez La verdad porque suena Muy guay Las cosas como son Vale Más cositas Luego las recompensas Y vamos a ver una cosa Que también es muy importante Que yo Yo voy a apoyar El proyecto seguro Vale Especialmente por esto Que han hecho Y es que Ya hay confirmada Una edición física Del juego La edición física La va a hacer SelectaPlay Que es una distribuidora Aquí de España Lo digo por si hay gente De Latinoamérica Escuchando esto Y ya está anunciada La edición física Del juego Así que Poquita broma Vamos a ver a los precios Tranquilos Luego dice que habrá Skins para los personajes Un airbook digital Creo que yo usted ha dicho Que si hay mucho más apoyo Del este Van a estudiar Hacer el airbook Físico Que a veces lo he escuchado Igual me estoy tirando Un triple aquí Y no lo he dicho Pero me suena que lo he dicho Luego prints y demás Una figura del perrete Un mazo de O sea una baraja española Con personajes del juego Un NPC customizado Por si quieres estar en el juego Básicamente En fin Un montón de cosas Que podéis ver en el Kickstarter Que de hecho os paso el link Por si queréis apoyarlo evidentemente Que yo creo que Le va a hacer falta Cuanta más gente mejor Ya os digo Y luego de más Aquí tenemos la información De los diferentes tiers ¿Vale? Los diferentes tiers Son estos de aquí Aquí está esto Vale En digital Por 20 pavos Tienes el juego ¿Vale? Para Steam Epic Play 5 Xbox Switch O lo que sea O sea por 20 pavos Ya está el juego Disponible en digital Pues está Francamente bien ¿Vale? De hecho Miento 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 Por 15 euros Perdón Por 15 euros lo tienes ¿Vale? Por 15 lo tenéis Y luego la versión física Está Por 40 pavos Por 40 pavos La versión física estándar Ya sea de Xbox O Play O de Switch Y creo que hay una versión Coleccionista Que costaba 150 creo que era Que venía con todo O sea aquí está Ah no perdón Me he equivocado Collector Figur Vas el juego 75 El perrete Y el juego La de Play 5 también ¿Vale? Vale perdón Por 150 está todo ¿Vale? La baraja de cartas El artbook El juego La figura O sea todo lo que están ofreciendo Está por 150 pavos Básicamente Y luego La gente que ponga Mucha pasta 900 pavos en este caso Tiene su NPC Dentro del juego ¿Vale? Bueno Esto sale en 2025 Insisto ¿Vale? Queda Perdón 26 Queda mucho Para que salga este juego Queda la de Dios Así que Vamos a ver una vez más El trailer Y vemos un poquito Lo que yo creo Que en este momento Se ve un poquito más verde Digamos Y que seguramente Acaban ampliando Y mejorando Porque quedan 3 años Claro Tienen tiempo Para ponerlo Que flipas Esto es un concept trailer Básicamente Se vuelve a ser Antes que Silkson Efectivamente El combate me gusta El combate lo veo Bastante guay La barrita Tenemos aquí a la derecha Los psicólogos De los personajes El personaje principal Me gusta el interfaz Me gusta también Los efectos Y cuando acabas Con un enemigo Que se Como que se ralentice La pantalla O sea Esta peña Ha jugado de RPGs ¿Vale? Esta peña Ha jugado de RPGs Y se nota O sea No son unos flipaos Que están haciendo Una cosa loca Sin tener ni puta idea Ha jugado de RPGs Ha mamado Ha mamado RPGs De sobre Fijaos por esto Como la barra Vuelve al principio En cuanto hacen el ataque O sea Fijaos aquí abajo ¿Vale? Cuando el perro Hace el ataque En el En la barra de Act Vuelve al principio Para el cooldown ¿Vale? Lo cual es lógico Ahí está Lered Me gusta mucho Este escenario Tío Me parece muy bonito Sinceramente Me parece muy muy bonito Creo que habría que Obviamente Que hacer un poquito Más Más agradable Digamos Los carteles Como este Ciudad abandonada Es demasiado Chillón Parece un pegote encima Pero lógicamente Quedan 3 años Y esto es un proceso De mucho tiempo De buscar Que la interfaz Sea menos Que esté mejor colocado Digamos dentro del juego Y todo lo demás Lo mismo con la parte de arriba Que no veis por la cámara Que es la brújula ¿Vale? En este caso Ahí está Con tu posición El día que estás Y el menú ¿Vale? Obviamente Esto tiene que Que llevar un proceso De desarrollo O de pulido Muy grande Yo esto lo pondría O sea El cartel lo pondría Mucho más pequeño Incluso la cámara Lo acercaría un poquito más Pero eso ya es una decisión Personal Eso Si os fijáis Ya hay Como criaturas vivas Por el fondo del escenario O sea Ya de por sí Cogen a Game Freak Y le dan una patada En la nuca Eh Bueno a ver Tampoco flipemos ¿No? Pero sí Eh Se ve bonito Y parecen cámaras fijas Lo cual está bien Igual solamente este escenario Porque es un scroll lateral Pero parecen cámaras fijas Que hacen al final Un poco de zoom En ese personaje Que está aquí parado Lo cual está bien La verdad ¿Ves? Quizá yo Reduciría bastante Lo que es el El cuadro del texto Y ampliaría el personaje De hecho Creo que si Offstar lo hacen Bastante bien Por ejemplo Dentro de los juegos modernos Lo hace bastante Bastante bien O pondría solamente El retrato del personaje En lo que es La cara del personaje Y no tanto El cuerpo completo O cuerpo mitad Pero bueno Eso es un tema personal Evidentemente Insisto Esto es una cosa Muy 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 conceptual ¿Vale? Muy conceptual Y esto va a cambiarse 100% seguro Es como digo Aquí se ve bastante El look Que están buscando Que es como Modelos 3D Con una especie De capa de pintura Pintada por encima Se nota mucho En este personaje En concreto Por el sombreado Y aunque las animaciones Son tosquillas La cosa como son Ya se ve La intencionalidad Tanto El aspecto visual Como la profundidad En el escenario ¿Sabes? Se ve bastante El uso de la perspectiva Y o sea Están cuidándolo bastante En ese sentido Y si parecen cámaras fijas Si que parecen cámaras fijas Por lo menos de momento No hemos visto ningún Atisbo De movimiento de cámara O sea El personaje Entra Por Por la puerta De aquí De la De la izquierda Se mete por esta bifurcación Y automáticamente Está en la otra cámara ¿Veis como van avanzando Los personajes? Está bien Está bien Ataque en cadena Vemos aquí ya Insisto En animaciones Te queda un curro De la hostia Pero bueno Es normal Yo lo veo bien Sinceramente Veo que el proyecto Tiene buena pinta O sea Creo que tiene buena pinta Le queda Mucho por delante Todavía Evidentemente Como digo Tres años Pero Más allá De la propia Valentía O No sé cómo llamarlo En realidad O La locura De hacer un RPG Como primer juego O sea Tendiendo en cuenta Estamos ahora En un momento En el que Ya está casi más de moda Hacer un juego Que hacer un libro Como O sea La moda originalmente De los youtubers Era hacer un libro O sacar un plato de comida Con una cadena de comida rápida Ahora todos quieren hacer videojuegos Dentro de los que han enseñado De momento Farlands De 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 Eric Furfun Pues que Me da hasta pena Mencionar este Bueno Dentro de los que se han enseñado De youtubers Streamers Y tal y cual Este es el más ambicioso Porque creo que es una puta locura Empezar con un puto JRPG Como primer juego Pero si le sale bien Creo que puede ser un juego Bastante interesante La verdad Puede ser bastante Bastante interesante Y este año Sale el de Jordi Wild En octubre Supuestamente Pero bueno Ese va a ser otro rollo distinto No va a ser un RPG Va a ser un juego de terror Primera persona Etcétera Etcétera No sé A ver que hacen Vale A ver que hacen Solo espero Que quedando Tan a futuro A tres años vista El juego llegue a salir Y no se quede como perdido Por un limbo Porque tres años Es mucho tiempo ¿Vale? Tres años es mucho tiempo Hacer un juego de estos Es caro O sea No va a costar Lo que piden en el Kickstarter Va a costar Mucho, 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 mucho más Va a costar un puto dineral Entonces No sé tío Ojalá salga bien Sea un juegardo Y lo gocemos todos Bueno Se me ha olvidado decir Que realmente Juste sí que tiene experiencia Con videojuegos Porque creo que Trabajó O colaboró En el diseño De O sea En el game design Digamos De la Pokémon Twitch Cup 2 Que fue Con diferencia de las tres La más recordada En lo que respecta A eventos Situaciones Etcétera Etcétera Pero claro Como la Twitch Cup Es una ROM El tercero ya era un juego completo ¿Vale? Pero como la segunda era una hack ROM Con tantísima gente detrás De hecho Muchos de los grandes Creadores de Fangames de Pokémon Trabajaron en la Twitch Cup Originalmente Incluido por ejemplo Eric Losty Que ha hecho el Pokémon Iberia Pokémon Opal Y todo esto Tampoco sé hasta que punto La aportación de Justa Ha sido decisiva O fue simplemente Ideas que soltó Y ya está Entonces Este va a ser un juego En el que ya tiene que demostrar Cosas ¿Sabes? La Twitch Cup Fue un experimento Salió bien Pero En fin Ya veremos Ya veremos Tengo bastante gana De saber que sale de aquí Tengo bastante gana Y ojalá le salga Fantásticamente bien Por lo menos Da la impresión De que la gente Lo ha recibido con Con cierto Interés Lo cual está bien ¿No? Lo cual está Bastante Bastante Bien Interés Yo